Fuegos piroténicos pueden ser la causa de un gran incendio en la isla anoche. Las llamas del fuego brillaron en el cielo alrededor de las 8 de la noche. Esto fue en Park Road 22, el área cerca de Bob Hall Pier. Todavía no se sabe cuántos acres se quemaron. Nadie resultó herido debido al fuego.